¡Y sus amigos! 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 amarones. Vamos arriba. Bueno, muchachos, le damos la bienvenida al paraíso de los pinchos. Ahí tenemos pinchitos a pesitos, el de pollito a dos pesitos, y el de cerdo con tostones o pan. Así que, pide que hay. Yo quiero un pinchito de eso. ¿A dónde tú vas? Echa pa' acá. Espérate, espérate. Vamos a organizarnos. Este, mira, cabestro, cabezegandul. ¿Se puede saber qué tú haces aquí? Mira pa' allá. ¿Cómo es que que yo hago aquí? Pues a vender pincho, tú no ves. A vender pincho. ¡A vender pincho! ¡A vender pincho! ¡A vender pincho, él! ¡A vender pincho, lo oíste! Pero, hombre, el pincho huele bien, huelen rico los pinchos esos. ¿Tú quieres probar el pincho? Cómete el pincho este. Mira, lo cierto, pero tú no puedes estar aquí frente a mi negocio. Usted tienes que ir por otro lado, no puedes vender el pincho aquí, te me vas por otro lado. Hermanito, 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 vamos a hacer una cosa. Esta área que está aquí completita es mía, es mía. Así que para evitar los problemas, ni tú pa' acá, ni yo pa' allá. ¿Oíste? ¿Y quién te mandó a ti aquí? ¿Quién te mandó a ti aquí? Aquí se va a formar. Ay, mira, el dedo pincho. Ahí, llegó lo suyo ahí, eso es suyo ahí. Cállate la boca. Qué rico este abrazo. Llegó lo suyo ahí. Vale, llegó lo suyo. Vale, este pincho está como a mí me gusta. Qué bueno. Gordito, carnosito y grande. Ay, mira, nene, esto te quedó bien bueno, bien bueno. Sabroso. Gracias, mía. Mira, vale, deja este tostón. Te lo quieres comer. No, gracias. Eso es suyo ahí. Cállate. Buen provecho, doña Mercedes, gracias. No, no quiero. Mire, este, yo todavía no he vendido nada en el día de hoy, así que si usted vino a cobrar. No. No. Yo no vine a cobrar hoy. Ah, no. No, yo vine a advertirte. Advertirte que voy a alquilarle este espacio al pinchero. Porque él me ofreció dos meses adelantados. ¿Cuántos me debes tú? Pero se va a poner con eso, una bicoca, una porquería, seis meses es lo que yo le debo. Seis meses es lo que le debo. Y ayer, ayer, para que usted lo sepa, me dieron unas ganas de pagarle. O sea, me quitaron enseguida, pero me dieron unas ganas. Vale, vale, venga. Páguele con carne. Cállese la boca. Digo, aunque como usted está así, tan flaco y tan chupado, eso le va a dar para dos días. Te puse calla la boca, me tío. Mire, doña Mercedes, usted no me puede hacer esto aquí. Este negocio, este negocio era de mis abuelos. Esto era de mi familia desde que llegaron los españoles aquí. Mi abuelo y mi abuela aquí, porque quisieron a mi papá. Ellos, después que limpiaban, se metían en la guagua y hacían el amor, porque estaban bien enamorados, así viejitos como estaban, pero lo cogían suave, porque estaban bien delicados del corazón. Y hacían el amor al ritmo de las campanas, de las campanas de la iglesia. Eso era tilín, tilán, tilín, tilán. Y hubieran vivido más todavía, pero pasó el carrito del Cocopiña y eso fue... Mira ya, ya vale, es en serio. Aquí se va a quedar el que venda más. He dicho... Dame un abrazo, guapo. ¡Qué rico! Te veo, Vale. Aquí va a coger la sangre. Esto es... ¡Guerra! Papi, te voy a borrar del mapa, oíste. ¡Ay, bendito! Oíste, papi. ¡Ah, María, ahí! Ahí está, oye. ¡Viene, viene! El paraíso del pincho. Pero hay pinchitos, pide que hay... Oye, esos pinchos están buenos. Te voy a pasar por el pincho, ¿ah? Sí, espérate. Te pastidiaste tú ahí. ¡Ah! Ahí está. Deja. Deja el relajo. Deja el relajo, que si yo pierdo el trabajo, tú también pierdes el trabajo. No, 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 no. Tampoco así. ¿Cómo que yo pierdo el trabajo? ¿Cómo que yo pierdo el trabajo? Si yo pierdo el trabajo. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Pues, hay que usar la cabeza. Hay que usar la cabeza. Ah, pues, espera un momento. Yo tengo este pan viejo aquí. Escucha esto. Deja, diablo. No. Junior, no. Sí. Eso sería asesinato en primer grado. No sabía que estaba tan duro, pero... Yo le puedo meter... Esto está más duro que el puño de un loco. Esto está más duro que escuchar una canción de Giovanni Vázquez. O sea, yo como... Esto... Le meto... Le voy para allá y defiendo... No, no, que hay que usar la cabeza. Quiere decir que hay que pensar. Hay que hacer el teléfono. Pues, que usted es que le diga la cabeza. Yo tengo un plan. Rompiste la mesa, ¿sabes? Con el paquete. Ay, oro. Mira que están ahí. ¿Para atrás que nos pasamos? Ahí, ahí, ahí. Vale, acaba de llegar la emoción a tu negocio. Miki y Miguel y los mismos de ahorita. Y los mismos de ahorita. Para bailar y gozar. ¿Y cómo dice? Chuli mamea, mami. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso. Vamos. Muchachos, tranquilos. Deben estar asfixiados ya. Muchachos. Se asfixiamos. Foto de carácter de disco. Foto de la parte de atrás del disco. Vale, vengo a ofrecerte nuevamente mi servicio. Te estás perdiendo el mejor talento del merengue. Y tú lo sabes. Vale, vengo de un éxito total en el Club Montecasino en Bayamón. Y tú lo sabes. Vengo de un lleno total en el Club Las Quintas en Corozal. Y tú lo sabes. Y cerré esta noche en la escalera en Santurce. Y tú lo sabes. Te lo estás perdiendo, mire, vale. Estoy pegado, pegado. Y tú lo sabes. Mira, merenguero chetoso, gediondo y moñú. ¿En qué idioma tú quieres que te diga que yo no te quiero aquí? Y mira, con estos dos coristas que lo que... Este se parece a Noel AA, mire. Te van a robar la joya. Ten cuidado. Bueno, después que le roban la joya y no le roban el joyito, estamos bien. Real hasta la muerte, bebé. Mira, papi, ven acá. Papi, ven acá, ven acá. Tranquilo. A mí me encanta el merengue. El merengue es mío. Dale para acá. Muchachos, nos mudamos, nos mudamos, nos mudamos, nos mudamos. Hermanos, están contratados conmigo. Tranquilito, dices. Vale, te vamos a hundir el negocio. Y tú lo sabes. Espérate, espérate, espérate. A mí me encanta el merengue. Así que te contrato por el doble de lo que te dio este. Venga para acá. Muchachos, nos mudamos. Venga, pinchero, te vamos a pagar el negocio. Y tú lo sabes. Papito, les voy a dar el triple de lo que te ha dado este. Para yo otra vez, para yo otra vez. Así. Vale, estoy con él. Te vamos a hundir el negocio. Y tú lo sabes. Pues les voy a pagar el doble del triple que este le ofreció. Para yo otra vez, para yo otra vez, para yo otra vez. Mira, pinchero, vale, mi hermano. Y tú lo sabes. Papito, mil pesitos en cascajos. Tres pinches y dos pan con ajo. Maestro. Vámonos, 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 vámonos. Espérate, espérate. Págame, recógenos. No, estrujatelos en el pecho. Papi, tranquilo. Déjalo, déjalo. Fantasmeo, oíte, sin Fantasmeo. Ahí tiene los mil pesitos y los pinchos te los doy ahorita. Por fin, por fin. Llegué temprano. Tranquilo, te mando a mi bad boy y tengo una canción especial para ti. Escúchate esto. Zumba, zumba, zumba. Tengo una amiga, era costurera. Tengo una amiga que era costurera. Me dio la aguja para que le enhebrara. Me dio la aguja para que le enhebrara. Y se le ensalté. Y se le ensalté. Y se le ensalté. ¿Con qué sabremos hoy, vamos, muchachos? ¡Durísimo, durísimo, durísimo, durísimo! ¡Te vamos a pagar, vale, y vuelco! ¡Tremendo negocio que hiciste! Llegué temprano, muchachos. Ya te llevaron la orquesta de merengue. Ya te la llevaron completa. Ya te la vas a fastidiar. Yo sé lo que yo estoy haciendo. No me digues. Yo sé lo que estoy haciendo. Se va a fastidiar el negocio. Además, acuérdate, como dice el refrán, el que ríe último es porque no entendió el chiste. ¿Ok? ¡Vamos arriba! ¡Ah! ¡Mi cochita! Nena, ¿qué te pasa? ¿Por qué no llegas como siempre gritándome, ¡Vale, Valecito! ¡Ay, Vale, es que vengo con la boca llena! Ahora le voy a decir que no quiere que le dé comida y que no le dé comida para las amigas porque está llena. ¡Ay, Valecito! Hoy no me prepares nada ni para mí ni para mis compañeras. ¡Ah! ¡Dime qué pasó! ¡Te digo yo no! ¡Eh! Pero, ¿cómo va a ser? Sí, sí. Tú sabes que a mí me encanta servirte. Sí, pero dice ahora que estás alta de pincho, que no quieres más comida. Sí, Valecito, pero es que el de los pinchos me dejó alta. ¡Ay! ¡Dime qué pasó! ¡Te digo yo no! ¡Eh! Eh, permiso. Este, le quería decir una cosita. Hermosa amistad. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, cosita? ¡Linda hermosa! ¿Qué pasó? ¡Pachita linda! ¡Pito! ¿Viste, Vale? ¡Voy ahí! ¿Viste, Vale? Como me dice cosas lindas. Voy ahí. Yo me presto, mami. Mira, me encanta tu pincho. Mami, yo te lo doy como tú quieras, oíste. Me encanta. Vamos por encima, oíste. ¿Viste como me dice cosas lindas el de los pinchos? Yo también te digo cosas lindas. Espera, si tu cuerpo es una pera y tu boca una manzana. ¡Ajá! ¿Qué rica ensalada de frutas haríamos junto con esta banana? ¡Viste, viste! ¡Ay, Vale! ¡Ay, Vale! ¡Ay, Vale! Mami, mami. Como que quedó, quedó pasé, pasé. Mami, mami, escúchate esto. En el paraíso de los pinchos, la comida ya está hecha. Y yo te voy a dar pinchos hasta que quedes satisfecho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, papi! ¡Me encanta! ¡Qué lindo, papi! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Partín, papi! No, yo acepto la derrota, tú. Pídele pincho para tus amigas y todas tus empleadas del beauty. ¡Ay, sí! ¡Ay, Vale! ¡Qué buena idea! Oye, doble jornada, son 12 horas. Pídele doble. ¡Qué buena idea! Gracias, papito lindo, hermoso, cochita. Mira, tú podrías prepararme unos almuercitos para mis muchachas en el beauty porque es que a ella no le va a dar tiempo de salir a almorzar. Mami, pide que hay, mami. Para ti lo que sea. Ok. ¿Cuántos pinchos son? ¡15! ¡Ay, pum! ¡Son 15 la mamá! Pongo los pinchos. Sí, pídese los de Marlin. ¡Ay, mi amor! De Marlin y camarones porque el pollo comes tú todos los días. ¡Ay, tiene de camarones! Sí, pídese los de Marlin. ¡Ay, tú me puedes poner unos como que con unos camaroncitos que me encantan! ¡Ay, camarón a la río! ¡Ay, tan lindo que es! ¡Ahí tiene! Yo tengo un plan. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Tiene un plan, pero usted mismo está quedando de camarones lo que está quedando. Ya tú verás, ya tú verás. Tengo un plan, confíenme. Todos los pinchos hay que hay que meterle a este ahí, mano. Oye, tú vas a necesitar ayuda ahí, ¿sabes? Porque imagínate, tanto pinchos. Chacho, me lo dice y no lo sabe. Pero ven acá, ¿quieres trabajar conmigo? ¿Te atreves? Lo que pasa es que yo le soy fiel a Nostradamus. ¿Sí? Al lagartijo este, compadre. Yo le soy fiel a él. Yo no puedo dejarlo... Papito, papito, ven acá. Yo te pago el doble de lo que te da esto. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Ok, ok. Dale para acá. Pero tú me vas a dejar de los palitos que suelten y dejen tirados por ahí. Por lo menos chuparme el palito. Hermano, denme un abrazo. Usted es familia, ya. Venga, usted es familia. Papá. Tire para adelante. Papá. Usted puede comer todo lo que quiera ahí. Venga acá, Junior. Cuantos pinchos usted quiera, usted se los come. Venga acá. Vente para adelante. Un consejito, un consejito. Permiso, permiso. Venga acá. Ese es mi empleado ya. No, no, pero es para hacer el negocio para acá. Es para hacer el negocio para acá. Cóbrale adelante y cóbrale dos meses, porque si él no vende, te quedas guindando un consejo de padre. Papito, eso no hay problema, Junior. Usted quiere, mire, dos meses adelante. Aquí yo soy el de la torta, papi. Tengo usted, mire, más te voy a ir tres meses, para que sepa. ¿Se quema ahí? No. Zumba. Está bien. Papi, te lo dije. Tres meses aquí. Mira mi cara de preocupación. Sincero, ¿cómo te va? Bueno, mami, me va muy bien este doñita. Esto está encendido. Ya tú sabes, los pinchitos. Tengo empleado nuevo, ¿viste eso? Empleado nuevo. Bueno, pues págueme los dos meses adelantados. ¿Cómo? Que me pague los dos meses adelantados, vamos. ¿Los dos meses? Sí. Es que, muchachos, es que he invertido tanto el chavo. Vienen los músicos ahorita y estoy peladito ahora. Pero tranquila, mami, que ahorita por la tarde, tan pronto yo venda todos los pinchitos, le cuadro los dos meses, tranquilita. Mira, juradito. No, no, ya yo me conozco ese cuento. Te vas para otro lado, ¿sabes? Mira, este me hace esos cuentos a cada rato. Así que recoge y vete, porque yo prefiero uno malo conocido que uno malo por conocer. Así que te me vas. Ahora. Bueno, nos vamos. No voy, permiso, permiso. Despedido, despedido. Estás despedido, estás despedido, estás despedido. Muchachos, eh. Pero, oye, para afuera. Llévese en la mesa. Para afuera. Llévatelo, pichos. Mira, sigan derechitos, sigan derechitos, Pablo T23. Dale para allá. Dale para allá tú. Mira, pero no me dejes sin mi pincho. Ay, pinchito. En la guerra llegué a la muerte, ¿o se vale? Te lo dije que tenía un plan. ¿Viste? ¿Viste? Que el que ríe último ríe mejor y que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo sé que, ya tú sabes. Dale. Dígame. Ajá. Dale. Ajá. Vale, eh. Estoy sin trabajo. Ay, bendito. Aquí está, aquí está mi, mi resumen. Perdona. ¿Cómo no? Y cinco minutos vendiendo pincho. Seguro, mijo. Mira. Tú eres como mi hijo, vete para acá, seguro que sí. Pero ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad por traidor y vete para allá adentro a limpiar. ¡Vete! Vale. Ajá. Perdóname. Caramba. Me equivoqué. Bendito. Doña Mercedes, lo que pasa es que yo estoy bien herido ahora con esto que ha pasado. De verdad que me va a tener que la luz, ¿verdad? Me la va a tener que pagar usted. De los seis meses de reta me tiene que perdonar dos por lo menos, ¿verdad? No, son seis. ¿Está bien? Mira, ¿por qué no hacemos un pincho? Tú pones el palito y yo pongo la carne. ¡Pincheros, mira para atrás! ¡Vale!